Y ahora vamos a escuchar de nuevo a Swiss Generis cantando acá en el estudio Charlie y Nito, Charlie en piano, Nito cantando junto a Charlie en un tema nuevo que se llama Para María, ¿cómo es? Para María, para mi mujer, se llama Para María Ella corre a abrir la puerta Con el vestido de ayer Y siempre sé Tus brazos A través de mi alegría Por vosotros María mire diez mil besos Y es mucho más que mujer Ahora sí sé Qué bueno fue Estar en casa otra vez Abrazándote Y es mucho más que mujer Y es mucho más que mujer Y a través de mi locura Ella va a ganar Ella va a ganar Ahora sé Ahora sé Qué bueno es Estar en casa otra vez Abrazándote 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 Yo ha sido Swiss Generis Tocando aquí en vivo En Melopea Por municipio Abrazándote